Lo que hacemos aquí es ir de vuelta Hola que tal como están? Espero que se encuentren muy bien En esta ocasión vamos a ver como instalar los iconos de Windows 10 en nuestro Windows 8.1 y Windows 7 Al decir instalar me refiero a reemplazar archivos importantes del sistema Los cuales tienen las librerías de iconos que vemos en nuestro sistema operativo Por lo cual es un proceso bastante sencillo pero que sin duda alguna debemos de hacer con mucho cuidado Así que vamos a ver paso a paso como realizar correctamente la instalación de estos iconos en nuestro sistema operativo Y espero que pongan mucha atención, cualquier duda o comentario lo pueden hacer en este video, vale? Esta es la forma en que se van a ver nuestros iconos una vez ya instalados en Windows 8.1 Van a estar disponibles para 32 y 64 bits Y bueno pues aquí tenemos lo que es una carpeta vacía Una vista previa en las carpetas Una carpeta con archivos Nuestro equipo y carpetas de nuestro usuario, vale? Y en Windows 7 se van a ver de la siguiente manera Aquí tenemos los discos Las bibliotecas Las carpetas Igualmente las carpetas Live folder, empty folder La papelera de reciclaje Y bueno, en si son todos los iconos de Windows 10 Instalados en nuestro Windows 8.1 Y en nuestro Windows 7, vale? Así que comencemos Muy bien, primero que nada vamos a descargar el archivo correspondiente a nuestro sistema operativo En mi caso cuento con Windows 7 de 64 bits Los links estarán en la descripción del video Si no sabes de qué arquitectura es tu sistema operativo Nos vamos a ir a menú de inicio Nos vamos a equipo Damos clic derecho Nos vamos a propiedades Y en ese apartado nos va a decir tipo de sistema En mi caso es un sistema operativo de 64 bits Una vez que sepan de qué tipo de sistema cuentan ustedes Van a ir a la descripción del video y van a descargar el archivo necesario o correcto para su sistema operativo En mi caso van a ser Los de 64 bits Para Windows 7 Lo selecciono Y lo vamos a descargar, vale? Lo descargamos Todo de manera normal Y bueno, después de haberlo descargado Pues vamos a proceder con la instalación Que vamos a ver cómo se hace enseguida Muy bien, una vez hayamos descargado el archivo Nos va a dejar un archivo RAR Vamos a extraerlo Clic derecho Y extraer aquí Y listo, vamos a tener una carpeta como esta Ahorita no vamos a utilizarla Vamos primero a seguir cada uno de los pasos que debemos hacer anteriormente Para después poder instalarlos correctamente, vale? Vamos a primero desactivar el control de cuentas de usuario Para eso nos vamos a ir a Menú de inicio Panel de control Nos vamos a cuentas de usuario y protección infantil Nos vamos a cuentas de usuario Y seleccionamos cambiar configuración de control de cuentas de usuario Vamos a bajar esta barra de desplazamiento hasta abajo Y le damos en aceptar Damos en sí Y listo, ahora nos dice Que necesitamos reiniciar el equipo Para desactivar control de cuentas de usuario Lo vamos a hacer Y le damos en reiniciar ahora Ahora únicamente vamos a esperar al reinicio Muy bien Una vez se haya reiniciado nuestro sistema operativo Vamos a proceder con el segundo paso Que es tomar el control de cada uno de los archivos que vamos a reemplazar Para eso nos vamos a ir a menú de inicio Nos vamos a equipo Nos vamos a disco local C Nos vamos a la carpeta Windows Y aquí vamos a hacer dos cosas En caso de tener un sistema operativo de 32 bits Solamente vas a tomar el control de la carpeta System32 En caso de tener un sistema operativo de 64 bits Vamos a tomar el control de los archivos que también se encuentran en la carpeta SysWave64 Entonces si tienes un sistema operativo de 64 bits Vas a hacer el procedimiento igual que yo En caso de tener un sistema operativo de 32 bits Solamente lo vas a hacer en la carpeta System32 ¿Vale? Que es lo que vamos a hacer a continuación Entramos a la carpeta System32 Y vamos a buscar en este apartado El archivo Shell32.dll Lo encontramos Vamos a darle clic derecho Propiedades Seguridad Nos vamos a opciones avanzadas Nos vamos a propietario Nos vamos a editar Y aquí vamos a seleccionar En caso de ser administrador Pues seleccionas administrador Si no seleccionas tu nombre de usuario ¿Vale? Damos en aceptar Y nos sale este cuadro de diálogo Nos vamos a aceptar nuevamente Aceptar Y ahora nos vamos a editar Seleccionamos el usuario Que anteriormente seleccionamos En mi caso fue administradores Voy a palomear la opción de Permitir control total Le damos en aplicar Y le damos en sí al mensaje que nos salta Le damos en aceptar Y le damos en aceptar Listo Con eso ya tenemos el control del Shell32.dll Vamos a proceder a hacer lo mismo Con los otros archivos Que son 5 Vamos a darle ahora Imágenes.dll Nos encuentra el archivo Y vamos a hacer lo mismo ¿Vale? Propiedades Seguridad Opciones avanzadas Propietario Editar Selecciono el usuario Aceptar 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 nuevamente Nos vamos a editar Selecciono el usuario Que seleccioné anteriormente Palomeo control total Le doy en aceptar Continúo Y le doy en aceptar Listo Ya tenemos el control del segundo archivo Ahora vamos por el tercero Images P1 Punto Dll Voy a hacer lo mismo Propiedades Seguridad Opciones avanzadas Propietario Editar Selecciono el usuario Aceptar 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 En editar Administradores Permitir Aceptar Sí Y aceptar Buscamos el siguiente Font text Punto Dll Lo seleccionamos Y Vamos a hacer lo mismo Vale Buscamos el siguiente Archivo Zip FLDR Punto Dll Y hacemos lo mismo Con el Con el archivo Listo Ahora buscamos el último archivo Que se llama AU THU I Punto Dll Lo encontramos Y hacemos lo mismo Y listo Hemos terminado Regresamos Y regresamos A la carpeta Windows Si tenemos 32 bits Hasta aquí es La toma de control De nuestros archivos Si tenemos 64 bits Vamos a proceder A entrar a la carpeta Syswow64 Y vamos a tomar El control De los archivos Que se llaman De igual manera Así que Voy a hacerlo De manera rápida Para que no sea Tan tedioso El video Sale Deie Que se llaman Na Gracias por ver el video. Muy bien, una vez hayamos terminado de tomar el control de todos los archivos, regresamos y cerramos nuestra carpeta. Y muy bien, estamos listos para realizar el siguiente paso. Muy bien, nuestro siguiente paso es ejecutar el script. Para instalar los iconos, nos vamos a la carpeta que descargamos anteriormente, la abrimos, vamos a entrar a la carpeta del icon pack y tenemos los siguientes archivos. Vamos a ejecutar el que dice instalar, vamos a darle clic derecho y ejecutar como administrador. Es importante que no te olvides de este paso porque si no lo ejecutas como administrador es posible que tenga fallas la instalación. Lo ejecutamos y nos va a abrir la siguiente ventana de símbolo del sistema con las instrucciones. Vamos a darle en el número 1 para instalar el icon pack. Le damos en Enter y comienza el proceso de instalación. Nos va a cerrar el proceso explorer.exe así que no se alarme. Nos va a pedir reiniciar Windows. Es importante que en este paso le den en el número 1 para que puedan reiniciarlo. Y puedan ver los cambios si no tengan ningún tipo de errores. Así que le damos en el número 1. Le damos en Enter. Y vamos a esperar a que se reinicie nuestro sistema operativo. En el siguiente inicio nuestro equipo tardará un poco más de lo normal. No se asusten, es normal. Nos va a soltar una ventana del símbolo del sistema. Y únicamente vamos a pulsar una tecla para que se cierre. Y eso es todo. Ya tenemos ahora los iconos instalados en lo que es nuestro Windows 7. Que vienen desde el menú de inicio. En las carpetas del usuario. En las de bibliotecas. Y bueno, los podemos acomodar como nosotros queramos. Y pues se ven de la siguiente manera, ¿vale? Entonces hasta aquí es la instalación de nuestros iconos instalables. Muy bien, por último voy a explicar cómo desinstalar los iconos. En caso de que ya no quisiéramos tenerlos. O en caso de que nos llegaran a dar algún error. Vamos a entrar a la carpeta. Entramos nuevamente a la carpeta del icon pack. Y viene otro script que se llama desinstalar. Ese es el que vamos a utilizar. Pero antes de hacer esto. Vamos a asegurarnos de tener apagado nuestro control de cuentas de usuario. Y ahora sí, vamos a darle clic derecho. Vamos a darle en ejecutar como administrador. Y nos va a saltar esta ventana de símbolo del sistema. Lo único que vamos a hacer es darle un 1. Y vamos a darle en enter. Comienza el proceso de desinstalación. Y nos restaura los archivos originales. Nos pide reiniciar Windows. Le vamos a dar un 1. Para que nos lo reinicie. Y le damos en enter. Nuevamente tardará un poco en iniciar. Pulsamos cualquier tecla. Se cierra la ventana. Y podemos ver restaurados nuestros iconos originales de Windows 7. Y bueno, eso ha sido la desinstalación del icon pack. Eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Y sobre todo que les haya sido de mucha utilidad. Recuerda darle me gusta al video. Y compartirlo en tus redes sociales. Para que más personas lo puedan ver. Suscríbete al canal. Y sígueme en mi página de Facebook. Para que no te pierdas las actualizaciones de mi blog. Ni de los videos nuevos. Pásenla bien. Y nos vemos hasta el próximo video.